Personalmente para mí es un gusto poder compartir, vamos a dejarlo en este plano, estamos hablando de un tema relativamente pionero en Costa Rica y cuando se es pionero espero que coincidan conmigo que hay ventajas y desventajas. Me gustaría proponer el tema en temas de ventajas dado que Costa Rica está pasando por una situación energética digamos que no es tan favorable y estamos con una coyuntura en la cual tenemos que motivar, que incentivar nuevas formas inclusive diferentes como podría ser el tema de energía marina. El tema que quisiera discutir, presentar con ustedes en esta mañana aprovechando el marco de referencia del simposio de las conferencias es referirme con, diría con un grado de temor porque sé que estoy entre expertos del tema legal y tratando de analizar con mucho cuidado cuáles son las implicaciones para que el desarrollo de energía marina tenga un lugar dentro del marco legal vigente y sobre todo en algunas acciones de manejo costero integrado y de gobernanza marino costera. Me he aventurado entonces de esa forma a presentar una charla cuyo título lo he, lo he, lo he, como se indica es marco legal que me gustaría conversar sobre gobernanza marino costera y desarrollo de energía marina en Costa Rica. He planteado fundamentalmente tres objetivos que me permitirán desarrollar lo que tengo para ustedes y me gustaría primero presentarles a ustedes los primeros esfuerzos y resultados de la determinación de potenciales de energía marina en Costa Rica. Si hay algo que yo creo que ustedes van a llevarse para la casa en la maleta de conocimiento es del tema energético. Roberto Jiménez, Harman y yo también voy a hablarles de la matriz energética nacional porque ese es el punto de referencia. Me gustaría posteriormente tratar de mencionar algunos aspectos generales del marco legal marino costero relacionado con el desarrollo de proyectos de energía marina. En este viaje que hemos comenzado hace dos o tres años atrás hemos tenido que ser muy ingeniosos primero para desarrollar la investigación que fue desde el punto de vista técnico muy complicada. Segundo, solventar un vacío técnico en la falta de información y antecedentes que pudieran dirigir la información hacia una mejor determinación de potenciales teóricos, potenciales técnicos y sobre todo el tipo de tecnologías que podrían ser aplicadas para extraer esos potenciales. Pero además de eso, ¿cómo está el tema legal? ¿Hay algún campo en el cual pudiéramos pensar que no vayamos a llegar pronto o antes de lo que uno piense a conflictos como los que ya hemos tenido en la parte hidroeléctrica, proyectos muy conocidos como Dikis, en la parte geotérmica como lo acaba de mencionar Harman? Entonces en ese sentido quisiera proponerles también que estamos levantando la mano desde ahora. Los proyectos de energía marina tal vez podrían tener un horizonte en los próximos 10 años. Somos planificadores, trabajamos en el Centro Nacional de Planificación Eléctrica, entonces que por naturaleza tenemos que intentar adelantarnos y estamos construyendo desde ahora esa viabilidad legal. Como último objetivo, me gustaría entonces reflexionar sobre la actual gobernanza marino-costera de Costa Rica, pero presentarla tal vez desde los retos y oportunidades para el desarrollo de este tipo de fuentes. La matriz, tal vez alguna reflexión que me parece que podría servir como contexto teórico, la matriz energética renovable versus la demanda eléctrica, la demanda eléctrica de Costa Rica crece exponencialmente a tasas anuales cercanas al 4%, el ICE de Costa Rica tiene que asegurarse año con año que su matriz de alguna manera, y si no sustituida por térmicas, tiene que crecer alrededor del 4%. Cubrir esa necesidad entonces requiere una constante disposición de fuentes de generación renovables, ¿y por qué renovables? Bueno, vamos a hacer alguna reflexión sobre los compromisos ambientales que Costa Rica ha hecho. 2021 carbono-neutralidad, a mí me gustaría, lo voy a hacer como un ejercicio, pero no levanten la mano, pero me gustaría que levantaran la mano quien cree que al 2021 vamos a llegar a ser carbono-neutralidad. Y además también las posibilidades para satisfacer esa demanda con fuentes renovables tradicionales como hidroeléctrica, geotérmica, se ven limitadas por una serie de restricciones, Roberto ya propuso algunos de ellos, Herman remata, y yo también creo que seguimos teniendo restricciones legales, ecológicas y sociales. Esto es otra manera de ver, por tercera vez, los gráficos que Roberto, que Herman y ahora a mí me toca mencionarles, pero creo que es importante a nivel de sociedad, tenemos también que conocer, muchas veces es más fácil criticar, muchas veces es más fácil levantar la mano o levantar el puño para decir no estoy de acuerdo, pero cuando conocemos el logro que significa para Costa Rica tener una matriz altamente renovable, y esta es la composición que tenemos actualmente, y entonces estoy aprovechando esa para meter ya desde ahora la cuñita, de que eventualmente vamos a tener una posibilidad en el tema de energías marinas. El desarrollo de las energías marinas no nace por una cuestión antojadiza de que no teníamos que hacer hace algún tiempo, es un mandato constitucional, es un mandato del sector eléctrico desarrollar la matriz de fuentes renovables no convencionales, de tal manera que pudimos insertar dentro de la matriz la generación con fuentes de energía, y ante este contexto se hace necesario el desarrollo de fuentes renovables no convencionales que puedan integrarse a la matriz energética nacional. Bajo esta perspectiva consideramos nosotros que la energía marina es una opción viable que puede convertirse, aquí hay que tener que manejar con cuidado, solo vamos a manejar el tema de aporte al sistema energético nacional. No me gustaría desatar ninguna perspectiva sobre que dentro de pocos años el ICE, Costa Rica claro, va a contar con un potencial y proyectos por todos lados, no, 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 voy a tratar de ser lo más claro y lo más conciso para también establecer el estado del conocimiento, el estatus que actualmente manejamos en este tema. Y además el ICE está consciente de la necesidad de procurar diversificar la matriz energética con fuentes no renovables, de ahí que tomamos la iniciativa de comenzar a desarrollar una investigación que se inserta dentro del plan nacional de fuentes renovables no convencionales, cuáles serían ahí, la solar, la eólica, pequeñas, hidro, biomasa, biogás, programa de generación distribuida, y ahí encontramos un campito para la energía marina. Sobre el recurso energético que tenemos, Costa Rica es 10 veces más marino que tierras continentales, tenemos alrededor de 1.100 kilómetros de línea de costa en el litoral pacífico y 212 kilómetros en el litoral caribe, tenemos una zona económica exclusiva de 613.000 kilómetros cuadrados, por lo tanto la posibilidad que tiene Costa Rica para comenzar a ser parte de los países que están comenzando a desarrollar energías marinas es alta. El desarrollo de estas tecnologías, como voy a intentar demostrarlo a lo largo de mi presentación, es algo relativamente nuevo. ¿Cuánto nuevo? Digámoslo 10, 15 años. Como mucho, en países desarrollados que actualmente tienen todavía producciones marginales, es decir, solo de algunos megas, o proyectos abajo de megas, pero ese es el estado que tenemos. Sin embargo, la figura de acá quería nada más generar alguna perspectiva de que tenemos mucho lugar para pensar, tenemos muchos lugares para desarrollar proyectos de infraestructura que nos conduzcan, que nos mejoren la matriz energética en términos de un aporte en marino. Sobre el estudio, algo anecdótico, pero es interesante, justamente hoy en la tarde firmamos el finiquito de la consultoría. Acabamos de terminarla, es un trabajo que la llevó a cabo una firma consultora de Portugal, una consultora experta. Logramos a través del Fondo del Banco Interamericano del Desarrollo poder traer a Costa Rica la persona número dos en la lista de los top de expertos del mundo que hacen energías marinas. La tuvimos acá, estuvo con nosotros dos veces. Y los objetivos que planteamos en la consultoría, primero necesitamos conocer los potenciales, que de hecho esto es un mapa que ahorita les explico y es producto de esta consultoría, disculpen. Pero además también queremos establecer una zonificación y priorización, aquí es donde voy a tratar de meter el contexto legal cuando hablamos de espacio, cuando hablamos de algún sector geográfico. Y además queremos desarrollar un programa de investigación que nos permita a nosotros establecer la hoja de ruta. ¿Qué sigue después de esta consultoría? ¿Hacia dónde vamos? Entonces tal vez la expectativa que quiero mover es en estos tres puntos. Les repito, este es el informe final de consultoría. Bueno, no pretendo en esta sesión entrar en temas muy técnicos, pero sí quisiera demostrarles que tenemos argumentos, que tenemos formas para comenzar a decirle a la sociedad costarricense de que Costa Rica ya tiene números, que ya tiene potenciales calculados para oleaje. Este es el clima de oleaje, ahí no quisiera entrar en mucho detalle, pero para conocer el clima de oleaje necesitamos la altura de la ola, el periodo, la velocidad. Esa es la energía promedio de las olas. Las olas también prometen, aunque menor grado, pero todavía prometen. Tenemos un problema biogeográfico y es que la ubicación de las Islas Galápagos nos hicieron una sombra en el tema de energías. Por lo tanto, el caudal de energía que tenía que llegar a Costa Rica se ve reducido por este efecto de sombra, que fue muy claramente demostrado fundamentalmente por la velocidad de las corrientes que venían con frente costarricense. Esta es la energía de las olas. O sea, estamos hablando de una potencia de 2.000 megas. Es muy, muy interesante. 2.000 megas ya es una cantidad bastante atractiva como para pensar el desarrollo de proyectos. Energía de las mareas está altamente correlacionada con sitios muy específicos. Logramos encontrar, de acuerdo con la base de información que tuvimos acceso, una potencia ya es muchísimo más baja, pero nada marginal, nada para dejar de lado. Tenemos 1.4 megas en el Golfo de Nicoya y 0.8 megas en Golfo Dulce. Sobre la generación de energía con base en gradientes de temperatura, que en inglés se llama OTEC, Costa Rica muestra indicadores muy, muy interesantes. Nos cruzamos al otro lado y parece que el Caribe es el que tiene mejores condiciones de temperatura, que pudiera permitir el desarrollo de estos proyectos. fundamentalmente la dinámica del proyecto consiste en la dinámica de la extracción de energía por medio de gradientes de temperatura, fundamentalmente consiste en aprovechar el punto de ebullición que tienen ciertos gases como el amoníaco para comenzar a excitar con alta temperatura en la superficie, se da muy rápidamente el punto de ebullición, se generan gases, estos gases generan y chocan con una turbina y por medio de un proceso que sería la parte fría, se vuelve a recuperar el gas. Técnicamente hay muchos, vamos a decir, hay muchas más preguntas que respuestas con el OTEC, pero lo importante en esta fase es que ya tenemos, voy a ponerlo así, ya tenemos cacao para hacer chocolate. Ahora que sabemos, que contamos con potenciales de energía marina, voy a entrar a tierras pantanosas, a tierras senegosas, que es el tema legal, he tratado de ser muy cauto porque sé que ustedes son expertos en el tema y no quisiera decir algo que no corresponda, pero entonces que nos dice el marco legal marino costero, pero no desde el punto de vista teórico, sino como desde el punto de vista de cuál es el asidero actual que tiene para insertar esta nueva actividad. Número uno, ¿y qué debemos hacer para que este tipo de proyectos, es decir, de energía marina, sean incorporados en la planificación y gobernanza marino costera? Vi en el programa que la doctora Cajado tenía una presentación sobre gobernanza marina, nosotros hacemos mucha referencia a la Comisión Nacional Marina que ella preside. Como primer paso, entonces vamos a recurrir, es algo muy general, pero ya desde ahora nos permite comenzar a nosotros a decir, la energía marina tiene derecho también de ser considerada en el tema de planificación costera. ¿Por qué? Porque el mar es de todos, es un espacio donde hay recursos públicos, y su uso, en buena teoría, debería elegirse por principios como sostenibilidad, equitatividad, distribución de sus riquezas, multisectorialidad, procesos públicos y participativos, de tal forma que esas cuatro o cinco condiciones nosotros sí las identificamos, primero como fuente de energía y segundo como institución que es el ICE que también tiene derecho a participar. Sobre el marco legal costero, este análisis me permite a mí decirles que el régimen legal de los recursos marinos y costeros es bastante amplio, es muy, muy rico lo que se conoce sobre el tema marino costero. Creo que a diferencia de otros ecosistemas ya puestos en la zona continental, tierra adentro, llámense, no han recibido tanta atención como la zona marino costera, de tal manera que de alguna manera, de alguna forma, no facilita entonces a nosotros conocer cuál es la condición legal para comenzar a incidir con un proyecto de esta naturaleza. Tenemos la constitución política, tenemos tratados y convenios, 19 tratados y convenios internacionales que podrían estar respaldando la condición de proyecto, leyes, 14 leyes, 7 reglamentos, y de esa forma. La constitución política, ustedes se la saben muchísimo mejor que yo, es un hecho, pero además quisiera nada más traer que el artículo 6 nos avala, nos permite, ¿por qué? Porque se ejerce además una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio a una extensión de 200 millas, ahí está con alguna identificación ya de tipo geográfico, a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos, y por qué no la energía marina. Voy a ir presentando el tema en forma de preguntas. Además, en el artículo 121, en el inciso 14, dice, decretar la enajenación a la aplicación a sus usos públicos de los bienes propios de la nación, no podrán ser definitivamente del dominio del Estado las fuerzas que puedan obtener, ahí de nuevo vuelve a aparecer el tema de energía marina. Convenios, tenemos el convenio de Naciones Unidas sobre el derecho de armar, donde claramente se dice, este, derechos de soberanía sobre los fines de exploración y explotación, conservación y administración, un poco más abajo, dice sobre todo lo que podemos explorar y explotar económicamente en la zona que nos pertenece, tal como y estrictamente dice producción de energía derivada del agua, energía marina de las corrientes y de los vientos. La ley 449 del ICE nos empuja, nos insta, nos invita a nosotros a que seamos creativos en la búsqueda de nuevas fuertes de energía. Desde el artículo 1 dice, créase el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante llamado el Instituto, al cual se le encomienda el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la nación posee. Ese primer artículo fue muy pensado en fuerzas, de las fuerzas hidrológicas, fue muy pensado en proyectos hidroeléctricos, pero también nos posibilita, por la generalidad que tiene, en pensar que también puede ser incluido en las fuerzas de la energía del mar. La ley de aguas también nos avala en alguna manera la posibilidad de desarrollar proyectos de energía. Para el desarrollo de la energía marina se tendrá que respetar, por ejemplo, la ley sobre la zona marítimo terrestre. Existen decretos que nos dan algún lineamiento de cómo comenzar a insertarnos dentro de los procesos que ya hay actualmente en organización y planificación de la zona marino-cosfera, específicamente la creación de las AMUNS, donde estamos desde ahora haciendo lobby y solicitando la posibilidad de que el ICE sea incluido. En resumen, el marco, entonces yo pienso que en resumen el marco legal no es un obstáculo como para pensar en el desarrollo de la energía marina, pero, ahí tengo un pero. Primero, ¿cómo proveemos la perspectiva integral de planificación del territorio marino? Al igual que muchos sectores del territorio continental, la zona marino-costera también es muy conflictiva. Se crean feudos, se crean reinos. Esto es mío y no es suyo. Priva, de alguna manera, el desorden y perspectiva sectorial. Cada sector trata de procurar el bien propio para desarrollarlo el mismo. Por ejemplo, el Instituto Costavicense de Turismo se pelea la zona marítimo-costera para el desarrollo de marinas turísticas. Los que quieren desarrollar proyectos sobre atuneras, granjas de atunes. La gente del MOPI de campo para los pasos de buques. Entonces, ¿cómo insertamos la energía marina dentro de toda esta mezcla? La insertamos a través de la solicitud de la gobernanza marina. Tenemos una estructura que se llama gobernanza marina y que nos avala. Tenemos estos espacios de gobernanza que vamos a comenzar a gestionar. Y lo que queremos es ser parte de esta búsqueda, de este ordenamiento, de esta planificación y de esta zonificación de espacios marinos para un manejo integral y la promoción y fiscalización del uso adecuado de los espacios marinos y costeros. Nosotros creemos que hay espacio para las energías marinas. Todo esto de gobernanza sale, yo lo tomé, de la política nacional del mar de Costa Rica que se acaba de firmar el 13 de noviembre. Está muy, muy fresco. Además, la gobernanza tiene alineamientos estratégicos que nosotros encontramos un resquizo para meternos. Reacúa el marco jurídico costarricense para mejorar la gestión de los espacios marinos y costeros, incluyendo la energía marina. La autoridad nacional deberá coordinar estrategias para un cambio de paradigma actual hacia uno basado en el aprovechamiento sostenible. Nosotros creemos que la energía marina es otra forma de ver el aprovechamiento sostenible energético. Sobre el bienestar humano y aprovechamiento sostenible, ¿qué dice la propuesta de gobernanza marino-costera? Bueno, que el Estado costarricense deberá promover el fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades costeras y apoya alternativas productivas sostenibles en los espacios marinos y costeros relacionados cuando menos a pesca, acuicultura, turismo, energía. Ya yo no lo puse en las otras EM, yo ponía energía. Pero aquí claramente la gobernanza establece que la energía marina puede tener un espacio. El conocimiento científico, ¿qué dice la gobernanza? Dice, el Estado costarricense coordina, facilita, incentiva, fortalece y divulga la investigación científica y tecnológica. ¿Qué más tecnológico que es este nuevo mundo que es el desarrollo de energías marinas relacionados con temas marino-costeros? Este es otro documento que nos avala a nosotros que es una guía conceptual y metodológica para orientar el espacio marino-costero. Gracias. De tal manera que nosotros también creemos que debemos y tenemos incidencia en esta forma de planificar la zona marina. Sobre el ordenamiento espacial marino, como lo dije anteriormente, pero ahora incluyo, si me permiten, la energía marina como un uso más. Tenemos todos estos usuarios, tenemos a toda la gente preocupada, tenemos que también poner en avalanza el tema de conservación, no lo estamos negando, tenemos que cumplir con todas las leyes y jurisprudencia y marco legal que se ha propuesto para ese tema, pero lo que queremos decir es, aquí estamos, ya aparecimos. Y voy a cerrar esta presentación con un sí se puede. Estos son algunos ejemplos de cómo en algunos países de Europa ya se pusieron de acuerdo. Y lo que están hablando es de lo mismo que estoy mencionando en los últimos minutos. Es marco legal, planificación y la posibilidad de hacer energías marinas. Estos son algunos ejemplos donde se toman el tema ambiental, el tema industrial, el tema sociocultural. No se le dice, no, esta es una forma de planificación del área marino-costera que nosotros esperaríamos llegar a ser parte de este proceso. Esto es un ejemplo, se ven solo casillas, me imagino para ustedes, pero esta es la forma en que los escoceses están diciendo dónde, cómo y cuándo se puede llevar a cabo el desarrollo de energías. Hay experiencia, esa experiencia la podemos traer. Retos, porque mi presentación es retos y oportunidades. Tenemos que mejorar la línea base para la toma de decisiones, sobre todo en el marco legal, precisar con mayor detalle las áreas posibles de desarrollo de proyectos para ver dónde vamos a tener incidencia, insertar el desarrollo de la energía marina como parte de los planes y esquemas de gobernanza y ser parte del ordenamiento especial marino. Esos son los retos que nosotros visualizamos. ¿Y cuáles son las oportunidades? Número uno, el marco legal costero vigente establece las prerrogativas y pasos a seguir para el desarrollo de proyectos como el caso de energías marinas. Número dos, existen instrumentos, manejo costero integrado, gobernanza marina y además capacidades para ordenar, planificar y zonificar los espacios marinos de tal manera que tenemos una oportunidad y hay un espacio para las energías marinas. Y además, como una oportunidad, Costa Rica cuenta con la experiencia necesaria para dar el salto hacia el desarrollo de las energías marinas. Muchas gracias.